Mientras que representantes del sector empresarial reconocieron el impulso que la gobernadora ha dado a la iniciativa privada, lo que ha detonado en la reactivación y el crecimiento de la actividad económica en la entidad. Es una realidad, es un cambio, creo que llevamos un año, en este año se han visto cambios, creo que vamos a volver en camino. Pero siento que las caras de los estados son en este momento más estables. El apoyarnos a poder abrir más empleos, creo que el desarrollo del país está basado en la calidad y en la cantidad de empleos nuevos que se generan, y este estado hoy es un referente a nivel nacional en ese rubro. Se está atendiendo, porque todo estamos adelantando efectivamente en situaciones que creo que garantizan y benefician a los transportistas, pero además también a la sociedad de Tlaxcala. Hay buenos resultados, porque los eventos que se han realizado en el ámbito nacional e internacional han permitido levantar la ocupación hotelera, reactivar la economía. Estamos creciendo, se dan cuenta, seguimos siendo los primeros lugares a nivel nacional en crecimiento y en seguridad. Eso habla muy bien a lo que está haciendo la gobernadora el día de hoy. Por lo cual, creo que tenemos que seguir apoyando, seguir trabajando de la mano con ella y apoyarla en todo lo que podamos hacer para que el estado siga creciendo en la forma que va. Nosotros estamos viendo que hay todo un compromiso y un trabajo que se está haciendo por el pueblo tlaxcalteca.